dillon baby dice que quiere aspirar a la pro pro villalona mira está andando mucho infarto el niño se pone rojo y no podemos poner estos temas aquí adelante y el saldo adelante y el saldo de respeto hablar de su televisión es una falta de respeto y ese tema de que decirte muchacho dios mío este es el momento de ello pero que yo voy a decir eso o sea que vamos a escuchar lo primero a de los baby vamos a escucharlo para vamos a ver por allá de los baby que quiere ser presidente ahora vamos a ver hoy vengo a avisarle a la gente mía mi fanático que yo creo los fanáticos miembros vayan mucho vengo a avisarle que seré me voy a tirar a presidente del país quiero ser presidente quien me apoya déjamelo en los comentarios y tú quieres que yo sea el presidente de este país lo iba a venir a leer le llamaban ya quien vota por cuatro años más de long baby presidente con el de 30 así mismo tomaba el presidente de long baby tú sabes gracias a dios ya estoy hablando con los diputados y los síndicos casillas de allí a los presidenciales gracias por aceptarme mi invitación a ser presidente del país de rd gracias déjamelo en los comentarios si me apoyan pero en serio usted me quiere hacer una broma una cámara oculto algo en serio que vamos a hablar de aquí no están los muchachos de cámaras un saludo para él no por ello estoy yo estoy sintiendo con una broma de esas temas hay que hacer una camilla que no disfruta la loquera entonces de long baby se fue una vaina le da para decir que el presidente y nosotros no tenemos que seguir con eso y que lo que estamos pagando y que vamos a repetir el espacio no 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 vamos a repetir el espacio no porque yo no lo digo vamos a repetir el espacio comentario tu comentario por ese mi comentario mi comentario vamos a repetir el espacio no podemos está hablando de este parásito que se fumó una vaina y le dio para decir que quiere ser presidente y entonces así no ese mes en mi comentario que le dio para decir eso y que y que poder que tiene de long baby para nosotros hablar de él se soñó que fue presidente y ahí se formó una vaina y saltó con él si hay que hablar de esto de un análisis hay que hacer porque qué vamos a hacer nosotros ya lo mismo análisis y cuál y cuál sería el mecanismo de de long baby para ser presidente y tú crees que la gente vamos que vamos a hablar de de ese muchacho de que quiere ser presidente no se puede entiende no podemos ponernos serio porque que no es algo serio así fue la otra tipa que hay que repetir el espacio así fue la otra vez que trajeron el tema de la tipa que quiere ser comadre desde luis abinadé de eso está faltando el respeto este espacio no estamos en el espacio pues loco que salte que quiere ser presidente que quiere ser la comadre desde luis abinadé que quiere ser esto que quiere ser el diablo no podemos estar llevando nuestro estuoso loco porque entonces y entonces vamos a repetir el espacio y así señores realmente esto debemos dejar de caerle atrás las barbaridades con la que este señor salte a través de sociales hace mucho de bloquear nosotros no podemos saber por qué partido por qué partido no tiene derecho oye que estuviera la tabla y presidente de lo que está viniendo mucho manchita ten cuenta hoy pues bien no 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 si hay mi muerte de generado mental este muchacho que no tiene materia gris él está mal día y el que está mal día y qué pasa fundido de carta fundido de carco tiene problemas fundido tiene él tiene que decir que partido de cuidado del partido del toro que va hay que ver de qué partido que este muchacho pues el pueblo no no que nos mencioné gente que no lo que hay nada más que decida no puede pasar para nada suerte de los bebidos